En este vídeo vamos a ver algunas funciones básicas sobre la chapa metálica. Entre ellas veremos cómo realizar un nervio en la pieza, cómo realizar un despliegue de la pieza realizada. Así que si quieres ver estas funciones, ya te habré este vídeo, porque te lo voy a mostrar. Y para ello voy a realizar un ejercicio. Mira, vengo aquí, en las pestañas, me posiciono por ejemplo en esta. Si tú no te has activado la pestaña chapa metálica, no te preocupes, ahora la vamos a activar. Vengo aquí, botón derecho, pestañas y aquí. Busco chapa metálica y la activo. Esto vale para cualquier pestaña que tú quieras activar. Vengo aquí a croquis, croquis y aquí selecciono este perno lanzado. Línea, tomo referencia aquí, también origen y realizo una horizontal que pase por origen y una vertical. Voy a acotar, corta inteligente, selecciono esta línea, esta distancia, 150 y Enter. Y ahora, de aquí hasta aquí, esta distancia, 75 y Enter. Selecciono esta línea, 70 y Enter. Una vez así, cierro, salgo de croquis, control más 7. Y ahora vengo aquí, a esta pestaña chapa metálica y pinto aquí. Brida base pestaña. Para este primer ejercicio vamos a realizar una pieza sencilla. Selecciono este croquis, vengo aquí, plano, medio, esta distancia, 70 y Enter. Y ahora, aquí 2, el espesor, y este 0,5 es el radiobaster. Una vez así, lo demás lo dejo como está. Vengo aquí y aceptar. Y para sentar lo que he dibujado, control más 7. Continúo, vengo aquí, a esta pestaña de croquis, croquis, selecciono esta canad, círculo, tomo referencia aquí, y en esta vertical realizo un círculo, por ejemplo. Hasta ahí, botón derecho y seleccionar. Voy a acotar, de aquí hasta el centro, esta distancia, 35 y Enter. Y ahora, selecciono este círculo y el diámetro, 70 y Enter. Cierro, círculo otra vez, realizo aquí, otro círculo, en este centro, y el diámetro, 20 y Enter. Y ahora, línea otra vez, y realizo horizontal, vertical, horizontal, una vertical y horizontal. Recortar, recortar, entidades, y ahora quito este trozo, este otro, y este. Una vez así, cierro, saco del croquis, control más 7, y ahora vengo aquí, capa metálica, y extruir corte. Selecciono este croquis, pinto aquí, busco también, este círculo, y aquí, hasta profundidad especificada, marco un valor de 10, vengo aquí, y aceptar. Voy a realizar aquí, una brilla, para ello vengo aquí, brilla de arista, pincho aquí, me acerco un poco, selecciono esta arista, y ves, ya sale. Puedo dibujarla, o hacia abajo, o hacia arriba, en este caso, la voy a dibujar hacia abajo. Y ahora, estos parámetros, los voy a bonificar, el ángulo, lo voy a dejar como está, 90 grados, pero por ejemplo, puedo ponerle un ángulo de 50, en este caso, 90, hasta profundidad especificada. Aquí voy a marcar un valor, de 70, Enter. Posición de hebrida, la voy a dejar, material exterior, una vez así, vengo aquí, y aceptar. Continúo, vengo aquí, a croquis, croquis, selecciono esta cara, vengo aquí, línea constructiva, y desde aquí, realizo una horizontal. Otra vez, línea constructiva, y desde aquí, hasta aquí, una vertical, voy a agotar esta vertical, esta distancia, 50, y Enter. Y ahora vengo aquí, círculo, y aquí realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí, y lo voy a agotar. Esta línea metro, 50, y Enter. Cierro esto, vengo aquí, crea simetría de entidades, pincho aquí, selecciono este círculo, pincho aquí, y selecciono esta línea. Vengo aquí, aceptar, pincho aquí, para salir de croquis, Control más 7, y ahora, capa metálica, extruir corte, selecciono este círculo, pincho aquí, y este otro. Una distancia de 10, vengo aquí, y aceptar. Como puedes ver, voy dibujando paso a paso, esta pieza sencilla. Ahora voy a dibujar, aquí un nervio, y aquí otro. Para ello, vengo aquí, mira, cartela de charpa metálica, posición, pincho aquí, selecciono esta cara, y esta otra, y ves, aquí aparece un nervio. Aquí distancia, 35, para que aparezca en la mitad. Recuerda que de aquí hasta aquí hay 70, bajo hacia abajo. Esta distancia también la puedo modificar, por ejemplo, 20, no es que se hace más grande. Aquí también 20, voy a dejarlo como estaba, 15, 15. También puedo modificar, que está cuadrado, voy a dejarlo como estaba. Y aquí, las cotas, las dejo como está. Ancho de sangría, 15, agro sordos, ángulo de salida, de caráter al 15 grados, y lo demás lo dejo como está. Valor de 2, y otro valor de 2. Redondeo de esquina interna 2, y la externa 2. Vengo aquí, y a aceptar. Y ves, ya se ha realizado el nervio. Giro un poco la pieza, y ahora vengo aquí, cartela de estapa metálica, posición, pincho aquí, selecciono esta cara, y esta otra, aquí aparece el nervio, y los valores los dejo los mismos. Mantengo un nervio, vengo aquí, y a aceptar. Y ves, ya he dibujado este nervio, y este otro. Continúo, vengo aquí, croquis, croquis, selecciono esta cara, vengo aquí, ranura recta, y ahora tomo referencia aquí, en el origen, y en esta vertical realizo una ranura, por ejemplo, aquí ya está ahí. Cierro, voy a cotar, del centro al origen, esta distancia, 60, y enter, selecciono esta línea, el eje, 30, y enter, y el radio, hasta radio 10, y enter. Una vez así, cierro, salgo de croquis, control de 7, y ahora vengo aquí, tapa metálica, y pincho aquí, extruir, vengo aquí, y a aceptar. Y ahora para ver cómo quedaría, esta pieza plana, vengo aquí, a desplegar, y ves, así quedaría plana. Ahora para salir, vengo aquí. Dale a me gusta, si te ha gustado este vídeo, pues déjame un comentario, compártelo, y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal, para apoyarlo. También puedo cambiar el material de la pieza, mira, vengo aquí. Editar apariencia, vengo aquí a metal, seleccionaría aluminio, y seleccionaría aluminio pulido. Vengo aquí, y a aceptar. Por mi parte, esto ha sido todo bueno hoy. Gracias por ver este vídeo. Pues déjame un comentario, si te ha parecido fácil, fácil, si te has surgido alguna duda, recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul, y nos vemos en el próximo vídeo. Yo, yo... Yo. Yo. Gracias por ver el video.